Saludos muchachos, vamos a echarle un ratillo, vamos a seguir con el tema de las plantas silvestres, bueno ya sabéis, que tu alimento sea tu medicina y tu medicina tu alimento. Y aquí tenéis una planta que es muy similar, digamos, a las acelgas, o sea, se puede consumir más o menos de la misma forma. Esta planta se llama, son romanzas, su nombre, digamos, científico es Rumex pulcher, ya os digo que es una planta similar a, digamos, a las acelgas, y para que os hagáis una idea, es una planta que, al igual que el diente de león, es muy buena incluso para la anemia, para que veáis, bueno, las propiedades tan importantes que puede tener. Esta planta, por ejemplo, es una fuente de vitaminas, como la A, la B1 y la B2, además de la vitamina C, o sea, es una planta completísima que la podéis utilizar de muchas formas. Esta planta, además, la podemos utilizar, ya os digo, tanto para nosotros como para nuestras plantas, haciendo, ya sabéis, o sea, a la que las vayáis a utilizar, para dejarlas un poco más tiernas, les dais un hervoro, o sea, ponéis el agua hirviendo y las dejáis tres o cinco minutos, y con eso quizás sea suficiente, si os gustan luego más tiernas aún, pues las podéis dejar de cocer más, pero ya digo, ese mismo caldo lo podéis utilizar tanto para vosotros mismos como para vuestras plantas, para alimentar a vuestras plantas, porque tiene ingredientes tan, bueno, tan buenos como el fórforo, el potasio, el hierro y el calcio. Una cosa que hay, bueno, con esta planta es que también tiene un alto contenido en nitratos, o sea, no es bueno abusar de esta planta, incluso, daros cuenta que para, digamos, para el ganado es una planta peligrosa, porque, bueno, tiene muchos nitratos. Como os digo, a pesar de, por ejemplo, daros cuenta que muchas veces hay que tener un poco, eso, un poco conocimiento de las plantas, no abusar de ellas, es una planta que, ya digo, que a pesar de tener gran cantidad de calcio, es una planta que tiene ácido oxálico, sobre todo, de que la planta ya está espigada, de que ya tiene las flores y demás, esto, daros cuenta que el central este, pues, luego echa un, bueno, un ramo de flores, es como, por decirlo de alguna manera y demás. Entonces, tanto, ya de que está espigada, pues, procurar coger las hojas más tiernecitas que van saliendo, porque las hojas más viejas, ya digo, tienen una cantidad importante de ácido oxálico, y, bueno, eso hará que, a pesar de tener calcio, se os descalcifique, digamos, el organismo, en cierta manera, ya sabéis, porque os comáis un plato no os va a pasar nada, estamos hablando ya de eso, de comer en exceso. Entonces, pero ya sabéis, eso simplemente se dará en las hojas más viejas, en las hojas, y de que ya esté espigada. Otra cosa que sucede, por ejemplo, con el ácido oxálico, es que es, digamos, recomendable, bueno, es recomendable, es obligatorio, no hacer las cocciones, si son para vuestro alimento, sobre todo, en, digamos, en recipientes de aluminio, o sea, no es recomendable hacer esas cocciones, hacerlo en ollas de acero, o de barro, y demás. Pero, una, bueno, una cosa importante que se puede hacer también con, digamos, con esta planta, es que se puede utilizar tanto esos caldos, como hacer una cataplasma, que, bueno, ya os he dicho algunas veces, que os tengo que mostrar lo mismo, desde que acabe este vídeo, cojo y hago, y os muestro cómo hacer una cataplasma. Y esa cataplasma, bueno, pues se puede utilizar de muchas formas para cuidar la piel y demás, y afecciones de heridas y demás historias. Y una cosa que muchas veces me habéis preguntado, muchos amigos, oye, ¿por qué no nos dices plantas que se fuman? Pues estas romanzas, antes solían utilizarse eso como tabaco silvestre, antes, y algunas veces, pues, hay gente que las utiliza, por ejemplo, yo, de vez en cuando, he cortado unas pocas hojas y las he secado, y me las he fumado, las he revuelto casi siempre con tabaco, no ha sido fumármela sola, o incluso alguna vez con hierbabuena, también le he echado un poquito de hierbabuena. Ya sabéis, para utilizarla como tabaco, por ahí tenéis los vídeos de cómo secarlo, cómo curarlo, cómo aromatizarlo, todo sobre el tabaco, pues, con estas hojas haríais más o menos lo mismo, o sea, es el mismo proceso. Y bueno, muchachos, pues, eso que os cuento siempre, que ya hemos visto aquí otras pocas cosas de una planta parecida a la celga, una planta silvestre, que se, bueno, se cría en cualquier parte prácticamente, y eso que os digo siempre, muchachos, que somos uno, que soy otro tú.